Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre el tal Badabum y su programilla Exponiendo Infieles. A mí la verdad, déjenme terminar de hablar y después ustedes comentarán. A mí la verdad me parece un programa basura, de todo lo que siempre se ha expuesto ahí, teniendo la capacidad para hacer contenido de calidad. La verdad, llegan y hacen estas cosas que solamente por rating, porque la gente consume este contenido basura y así el de los siglos en los siglos. En la televisión también se ve. Bueno, porque no hacen programas educativos como lo han hecho anteriormente. He visto también bloques de explicación y de aprendizaje. Son cosas muy bonitas. Bueno, ahora llega este programa Exponiendo Infieles y demás. Dos cosas. Número uno, hay que respetar. El hombre y la mujer valen muchísimo. La mujer merece respeto, el hombre también. No solo el hombre es infiel, la mujer también es infiel. Número dos. Cada persona piensa de manera diferente, independiente, claro que sí. Si las personas establecen en su relación ciertas bases, bueno, pues haya ellos. Son cosas de la pareja en sí. Hay un dicho que dice que en cosas de pareja uno no se debe meter porque uno resulta afectado. Bueno, esas son cosas de cada quien. Bueno. Hay otra cosa que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos da la capacidad para entender, para comprender la situación del momento y saber las conductas, lenguaje corporal y demás. Uno interpreta a la persona con la que uno está compartiendo. Bueno, ya uno tiene que ser uno muy bruto para no darse cuenta de las cosas. Uno se da cuenta porque, como les digo, pero eso es algo que no se descubre la noche a la mañana. Eso es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Con los tropiezos, con los errores, son experiencias, es parte de la vida. Nadie quisiera tropezar por el camino de manera inmediata, pero esos tropiezos son parte de todo lo que necesitamos para crecer, para evolucionar. Bueno, esas personas es mejor incluso a veces que vivan en la mentira porque, bueno, digo, desarrollar la inteligencia emocional para que logren asimismo descubrir el error, la falencia en la relación o la mentira. Y si no están de acuerdo y si no pueden perdonar, eso depende de cada quien. Bueno, el programita llegan. Oye, te voy a ofrecer dinero. Dinero, toma. Listo. Las dos partes, a veces las dos partes son las que mienten. Y cuando las dos partes tienen la capacidad para entender que las dos han cometido el error, entonces las dos tienen la capacidad para perdonar. Pero cuando una de las dos partes es inocente, es pura, no tiene ningún problema con nada, ni ha sido infiel ni nada, entonces esa persona está ingenua, está segura de sí misma y decide jugar a toda costa porque cree en sí, o sea, que se va a imaginar que la persona con la que comparte va a hacer una cosa como esas. Bueno, la persona empieza a jugar, ta, ta, ta. Bien, pasó la prueba, el primero, pum. Pero luego llega algo que es la invasión de la privacidad, que es tener como juego y como excusa y ante la sociedad y ante los medios y demás, sentirse participe y tener que darle formas a esta gente para que hagan con los datos y la privacidad de cada quien lo que les dé la gana. Y a mí me parece ese punto muy mal hecho. Porque si la persona dice, no quiero jugar, no, se siente involucrada porque como están todos ahí, los camarógrafos, la presentadora con su programita, porque creen que es algo que lo va a ver mucha gente, entonces como que dicen, no tengo nada que esconder, bueno, juguemos. O sea, se sienten atrapados, hay que tener personalidad, hay que decir, no, no quiero jugar y punto, hasta luego. Bueno, se sienten obligados y empiezan a participar en un juego en el que saben que van a perder. Empiezan a mostrar sus datos, ta, ta, ta. Y ahí es donde empieza lo que considero que está mal. Porque, bueno, ya les hablé de inteligencia emocional y demás, son cosas de pareja, son cosas que... Pero eso los obliga a ellos a mostrar un mundo muy aparte, que han construido. Porque, bueno, las relaciones juveniles, los muchachos son una cosa muy aparte. Ellos no tienen por qué tener unas conductas como esas porque son muchachos. Bueno, ahora, yo sé, ahora viene la cuestión de las relaciones de la gente que lleva bastante tiempo de casadas, como pareja. No es lo mismo que un noviazgo tonto de cinco meses, dos meses, eso, ni por qué. Bueno, yo digo de relaciones largas. Entonces, a veces en las relaciones hay falencias. La gente a veces no tiene como la capacidad para lidiar con los problemas internos de la relación. Y se van haciendo nudos, se van haciendo tropiezos, y se va haciendo algo tan grande que ya después nadie puede controlarlo. Y esas son cosas que se solucionan. Son cuando la gente quiere. Y como les digo, a veces la gente también quiere vivir en la mentira porque lo único que sí no tolero y que pienso, considero, es el maltrato constante. Que le digan a la mujer, estúpida, no sé qué, eso no está bien. Hay que respetar. Y lo mismo la mujer al hombre. Yo he tenido muchos amigos que han sufrido por amor. Uh, han llorado soldados caídos impresionantes. Y no solo eso, han tenido sus chicas y se han portado como unos caballeros. Pero ellas les han pagado muy mal, que me he dado cuenta. Entonces, no solamente se trata del hombre. El hombre no es solo malo. No me gusta el feminismo, el machismo tampoco. Somos iguales, valemos mucho por ser quien somos, cada quien de manera independiente. Entonces, he visto amigos caer también de la misma manera. Se portan bien, son detallistas, son elegantes, comparten con la mujer, les ofrecen todo lo que pueden y la chica falla. Y cuando es el caso contrario, lo mismo. Entonces, bueno, no se puede juzgar a ninguna de las dos partes. Porque no se trata de que los hombres son malos, ni que las mujeres son. Es sencillamente, esa relación social, ese vínculo inicial que se genera al conocer la persona. Uno debe entender con quién se está relacionando. Uno dice, ah bueno, yo me estoy metiendo con esta chica, pero esta chica es medio liberal, medio libertina. Le gusta la fiesta, le gusta la huachafita, la parranda, la joda. Bueno, entonces yo tengo que atenerme porque me estoy metiendo con una persona que sé que es así. Voy a esperar que sea fiel a alguien que yo sé que tiene, o sea, que eso es inteligencia emocional. Vuelvo y repito. Y ahí es donde actúa el programilla este. Expone a la gente, nos hace quedar en ridículo. Miren, cuando, vuelvo y retomo a lo que había hecho anteriormente. Cuando hay personas que a veces tienen relaciones de largo tiempo. Y hay problemas de pareja, que son unas falencias que se encuentran. A veces, suponga que la gente tiene de pronto hijos, se han casado ya y tienen un compromiso que se parece estable de cierta manera. Pero tienen unas falencias que tienen que suplir por otros lados. Eso es algo que se dictamina en la relación misma, con el diálogo y demás. Pero hay cosas que se hacen así porque no se puede pedir permiso a una cosa como esta. Es tan irreal, tan surrealista y no tenemos el nivel de conciencia como para decir, bueno, adelante, va y vuelva. No, no es así. Y tampoco creo que entiendan que soy un descarado de cierta manera. Pero considero que hay gente que tiene un pensamiento muy liberal. Y dicen, bueno, hágale. Dese un respiro, yo me doy otro respiro. Usted por allí, yo por aquí. Pero seguimos siendo los mismos. Porque eso es, hay gente que incluso se va con su pareja y comparten. Y se vuelve una cosa bastante rara que la verdad no soy de acuerdo. Pero tampoco, el pez muere por la boca. Así que no puedo decir tampoco mucho. Pero pienso que cuando una relación tiene bastantes falencias, a veces el hombre o la mujer buscan en un lado lo que no encuentran en casa. Y buscan lo que no tienen en su casa. Y yo considero que eso es entendible porque a nivel psicológico es un respiro. Cuando la gente no aguanta más y cuando la gente no haya cómo suplir su necesidad, pues tiene que buscar alguna manera. Eso no lo va a entender cualquiera. Porque esto es para una persona que en verdad tiene la capacidad y la madurez para comprender este tipo de situaciones. Es más fácil decir como, por ejemplo, oye, ya no me estás, no estoy sintiendo contigo nada. Ya la verdad, la relación no es igual. Pero no es tan fácil. A veces no es tan fácil cuando se han construido cosas, cuando hay cosas de por medio, cuando uno cree que suple la necesidad en un solo momento y ya está. Uno va, suple la necesidad y se acabó. Punto final. Es la manera que tiene el ser humano para arreglar sus problemas. Es una manera en la que tiene para respirar, para subsanar. Bueno, en este programilla me parece muy mal que se enfoquen en dañar y destruir no solo relaciones, son familias enteras que acaban con este problema. No saben lo terrible que es para un niño crecer sin sus padres, sin ese vínculo. Hay veces que la gente lo hace por estar con sus hijos. Estamos juntos porque él sea feliz. Es solamente un ejemplo. Digan esos programas, destruyen así. Yo creo que ya la temporada del Badabun y todo eso ya debe acabarse. Ya pasó. Ya hicieron bastante dinero. Ya, ¿qué más? Pueden hacer otros programas muy bonitos. La misma chica que sale con su micrófono y demás puede hacer otros programas. ¿Acaso no hay vida más allá de ese programa? Los reto. ¿No hay vida más allá? Yo sé que sí. Hagan otro programa. Que incentive valores humanos. Menos, con menos morbo. Yo sé que la gente las va a recordar de la mejor manera. Pero en realidad, no se tomen este espacio porque es algo muy personal. Y esos son conflictos del ser humano. Hay hombres que son machistas y les gusta estar con uno o con la otra. Rico, rico la vaina. Pero eso hay a ellos. Y la persona, la pareja, tiene que descubrirlo. Tiene que tener la inteligencia emocional para saber. Está llegando tarde. Huele a perfume. Ya no me mire igual. Bueno, eso lo descubren ellos. No se sientan involucrados nuevamente si los atrapan. Ay, amigo, te ofrezco. No, ni mierda. Cada quien sabrá. Cada quien es libre. Y no se sientan atrapados por juegos como estos. Este programilla ya, la verdad, tiene unas cosas que son contraproducentes. La gente los ve por puro morbo. Y el rating. Ustedes saben que el rating se genera por esto. Consideran que el programa está mal. Y en verdad, no solo se trata de las relaciones. Pueden llegar a destruir familias. Y véanlo por ese lado. Créanme. Créanme que lo que sufren son los niños. Y son los terceros. Las terceras personas que están ahí. Que ven, que evidencian todo esto.